Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Estamos a jueves 16 de septiembre del 2021. Esto es nuestro programa Tiempo de Fe. Siempre salimos lunes y viernes a las 11 horas de la mañana. Mañana no vamos a poder salir, por eso lo hacemos hoy jueves. Espero que puedan seguirnos como siempre, aquellos que quieran participar en nuestra lectura, poniendo primer nombre y primer apellido. Que la paz esté entre todos nosotros, siempre con mucho amor, con mucha salud, con mucha prosperidad en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Jorge protector caballero corajoso intrépido y vencedor abre mis caminos yo andaré vestido y armado con las armas de San Jorge para que mis enemigos teniendo pie no me alcancen teniendo manos no me atrapen teniendo ojos no me vean y ni pensamientos puedan tener para hacerme el mal armas de fuego mi cuerpo no alcanzarán cuchillas y lanzas se quiebren si mi cuerpo tocar cuerdas y corrientes se rompan si mi cuerpo atar salve salve caballero guerrero salve salva San Jorge protector en ti creo caballero guerrero en ti creo San Jorge protector cuida de mí de mi familia de mi hogar ayúdame a conseguir mi sustento y el pan de cada día a tener trabajo y a mantenerlo en estos tiempos difíciles te lo ruego te lo suplico fortalece mi salud en nombre del Dios Supremo protégeme San Jorge protector siempre poniendo primer nombre y primer apellido muchas gracias a todos aquellos que nos siguen estamos con vamos a anotar Silvana Ponce Silvana Ponce tenemos también a Rocío Portillo tenemos a Edizo Neguren muchas gracias seguimiento un saludo para todo lo que es el departamento de Montevideo todos los departamentos del interior del país comenzando desde Artigas Salto Paisandú Tacuarembó Tacuarembó Rivera Durazno Flores Florida Cerro Largo 33 Melo Rocha Maldonado Canelones San José Colonia Mercedes a todo el personal que nos sigue desde el interior del país muchas gracias a todos tenemos a Silvia Rodríguez Beatriz Subiedo siempre poniendo primer nombre y primer apellido para participar en nuestra lectura espero que este programa sea de su agrado y que podamos transmitir las mejores vibraciones las mejores energías para todos ustedes siempre de luz que sea luz Dios Supremo que sea luz siempre a todos los orilladas los caboclos que podamos transmitir una buena energía para todos Mariel Pereira tenemos también bueno es un gran día es jueves lindo día el sol que nos ilumina el sol que está fuerte nuevamente ayer hizo un gran día también este mes que es muy importante para poder transformar y cambiar nuestra vida nuestras energías nuestras energías después de este invierno que fue terrible un invierno atípico hace ya un tiempo que venimos un poco castigados y que esta estos nuevos tiempos que están llegando que sean de luz que sean de buenas energías de buenas vibraciones siempre siempre es muy bueno elevarse por intermedio de la reza por intermedio de nuestras creencias tal cual sean tus creencias cual sea tus creencias no importa esta es una página abierta luz de día y noche somos abiertos a todas las religiones siempre con respeto siempre con respeto al prójimo siempre con respeto hacia nosotros manteniendo el respeto y cada pensamiento el ser humano puede pensar diferente podemos sentir diferente podemos creer en diferentes cosas pero el respeto entre todos nosotros tiene que ser único el respeto que tú mereces y que yo merezco tiene que ser siempre hemos visto últimamente personas que se están arrimando a nuestra audición personas nuevas que nos ven por primera vez tal vez o ya en varias ocasiones algunos con opiniones diferentes y eso es lo bueno que cada uno tenga su opinión que respetamos la pregunta el por qué intercambio las las religiones por qué el uso o por qué el predicar varias religiones en nuestra página y la explicación para aquellos que nos conocen ya lo saben ya lo saben porque nuestras creencias son muchas y comenzamos con el Dios supremo comenzamos con Dios seguimos con Jesús con los santos con los ángeles con los arcángeles con los orillá con los caboclos con los seyú con nuestros ángeles de la guarda por supuesto y son muchos los santos son muchos a quienes nosotros predicamos y pedimos y oramos y rezamos y realmente creemos vuelvo a repetir que aquí la fe es lo que te hace elevar aquí tus creencias es lo que te hace elevar transformar ver la vida de otro punto de vista de otra otra visión ¿verdad? tener otra visión de lo que es el mundo terrenal y lo espiritual justamente se trata de eso de elevarnos tratando de disminuir tal vez las angustias las adversidades los momentos que muchas veces pasamos en la vida la vida es un aprendizaje nuestra vida es un aprendizaje continuamente transitamos momentos buenos y momentos que no son tan buenos y nadie está libre de hacerlo o pasarlo ¿sí? entonces lo que buscamos aquí en este programa tiempo de fe la palabra lo dice todo tiempo de fe es tener un tiempito para poder comunicarnos para poder elevarnos por intermedio la reza y transmitir los mejores mensajes para ustedes de aliento de paz de amor de crecimiento que en base a nuestra experiencia tenemos nosotros por supuesto y lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo en la vida terrenal lo espiritual te eleva no tengas dudas tenemos a Jaime Mota desde Estados Unidos muchas gracias un saludo para todos donde estén Argentina cualquier país de América o del mundo muchas gracias a aquellos que nos siguen les agradecemos enormemente hoy tenemos material importante vamos a tratar de manifestarnos de la mejor manera a todos ustedes que nos puedan entender lo que estamos sintiendo muchas veces nuestras transmisiones al vivo transmiten lo que sentimos transmitimos lo que estamos sintiendo dentro de nuestro interior tal vez por situaciones o tal vez porque nos manden hacerlo o nos accionan a hacer estas cosas somos medium por supuesto que recibimos las buenas energías y es eso lo que queremos transmitir aquí buenas energías no importa vuelvo a repetir la religión que tú seas no importa tus creencias lo que importa aquí es el ser humano poder elevarse poder transformar poder cambiar y poder ver y fortalecer principalmente nuestro espíritu nuestro espíritu que es parte nuestro por supuesto y que muchas veces lo tenemos rezagado no le damos importancia nos cuidamos físicamente nos cuidamos mentalmente tal vez pero no cuidamos nuestra parte espiritual que es tan necesaria que es lo que nos queda después de esta vida terrenal lo único que sobrevive es el espíritu es hoy en tierra es hoy en este plano terrenal que podemos hacerlo en diferentes circunstancias no importa si vuelvo a repetir si has tenido fracasos adversidades angustias tristezas o triunfos victorias alegrías lo que importa que puedas encontrarte a ti mismo que puedas encontrar tu ser dentro de ti lo que eres realmente no lo ficticio no lo que podemos aparentar o lo que podemos demostrar a nosotros sino internamente la verdad la verdad que cada uno de nosotros la tiene y la puede encontrar si la pesquisamos si maduramos si crecemos perdonando perdonándonos también perdonando a las personas que en algún momento nos hirieron pero siguiendo firme nuestro camino camino de luz un camino de luz que sin duda el ser humano tiene la luz interna en su interior esa luz que puedes transformar que puedes acrecentar que puedes fortalecer y aquí no es necesario ser maestro para hacerlo todo ser humano puede hacerlo todos nosotros seres humanos podemos hacerlo es por eso que Dios Todopoderoso el Supremo nos ha dado a cada ser humano la posibilidad de poder hacerlo libremente escogiendo por supuesto los caminos cada paso que vamos a dar nos podemos equivocar podemos fracasar podemos embarrarla pero también podemos volver podemos volver a la raíz podemos fortalecernos podemos curarnos y podemos seguir hacia adelante firmes no se olvide que cuando Jesús estuvo en el mundo terrenal que está espiritualmente pero cuando Jesús estuvo en el mundo terrenal se preocupó por todas aquellas ovejas negras aquellos que se desvieron del camino y que fue a buscar uno por uno y que ayudó a todo el personal quien por su fe por ser hijo de Dios por su indudable personalidad carácter nos brindó amor y nos perdonó teniendo misericordia eterna misericordia eterna tal vez tengamos muchas dudas nosotros en lo que es misericordia la palabra misericordia muchas veces nos quedamos con rencores nos quedamos marcados por alguna situación especial que hayamos pasado pero debemos perdonar debemos tener misericordia también con el prójimo somos humanos podemos cerrar sé que en el perdón es sacarte esa angustia es sacarte eso que en algún momento te molestó te molesta te 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 marcó pero perdonar justamente es liberarte de esas mochilas de esas cosas que no te pertenecen y que si bien en otros gestos de otras personas o que el gesto o que la actitud o que la acción de otra persona te haya lastimado no significa que tú no te lo puedas quitar que tú no te puedas liberar de eso la liberación la liberación de todos los males la liberación de toda culpa la liberación pudiendo así elevarte más fuerte cada día si lo haces tenemos también a María Calleja espero que mis palabras las puedas entender que este mensaje lo puedas entender tenemos la lesión si una cosa es perdonar una cosa es liberar te perdono todo bien y otra cosa es compartir la energía otra cosa es admitir esa energía que puede ser en contrapartida contra ti mismo aceptar esa energía muchas veces negativa o muchas veces que no compartes es totalmente diferente al perdón el perdón es perdonar es sacarte esa culpa es sacarte esa angustia que puedas tener o que esa lastimadura que puedas tener curártela y el compartir la misma energía es diferente ahí tú puedes elegir si tú aceptas esa energía o no aceptas esa energía si tú quieres que esa persona esté en tu entorno o cerca de ti o si ya no quieres que esa persona esté cerca de ti sea quien sea no importa el perdón es una cosa el amor es otra podemos querer podemos amar muchas veces a nuestros seres queridos amarlos de verdad pero podemos decir también mirá hasta acá llega tu energía te quiero te te respeto pero hasta acá llega tu energía esta es mi energía la que quiero tener este es mi este es mi lugar este es mi mi personalidad mi actitud mis creencias mi mi espacio no importa quien sea debes hacerlo y muchas veces no lo hacemos porque nos atan vínculos o nos atan situaciones pero si tu no te cuidas si tu no cuidas tu tu yo tu no cuidas tu energía si tu no cuidas el valor que debes tener quien lo va a hacer entonces perdonar es una cosa y aceptar energías de las otras personas eso trata totalmente diferente no quiere decir que tenemos que ponernos en contra de esa energía que ponernos a pelear o a discutir contra esa energía sino que tu energía es tu energía la acepto tus pensamientos son tus pensamientos tu actitud es tu actitud pero no voy a atraer tu actitud tu energía hacia la mía no voy a dejar que esa energía que me hace mal que me perjudica que no me ayuda que no me favorece pueda ingresar en nuestro día a día es corto el tiempo es muy corto el tiempo a veces las personas no se dan cuenta todos vamos y partimos de este mundo nadie se queda y en este tiempo debemos fortalecernos no solamente nuestra salud cuidar nuestra salud que es muy importante nuestra mente mantenerla sana nuestros pensamientos sino también lo espiritual que es muy importante y lo espiritual no solamente por la elevación de las rezas las creencias sino también las energías que es muy importante estar en paz con uno mismo vale la pena y estar en paz con el mundo vale la pena y estar en paz no quiere decir que aceptes energías que traen guerras o energías que puedan provocar otras cosas que no desea la paz que llegue este mensaje a ti vamos al libro la historia de Jesús el hombre que trascendió el milenio Lucas y dice Jesús anuncia que Pedro lo negará dijo también el Señor Simón Simón mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú cuando te hayas vuelto a mí ayuda a tus hermanos a permanecer firmes Simón le dijo Señor estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo Jesús le contestó Pedro te digo que hoy mismo antes que cante el gallo tres veces negarás que me conoces Jesús ora en Getsemani luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron y al llegar al lugar les dijo oren para que no caigan en tentación se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar dijo Padre si quieres líbrame de este trago amargo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya en esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas en medio de su gran sufrimiento Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre cuando se levantó de la oración fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos vencido por la tristeza les dijo porque están durmiendo levántense y oren para que no caigan en tentación palabra de Dios palabra de Jesús Jesús grande maestro mestre vamos al libro de Jesús Prilla en Menway dice Jesús predice su muerte como surgieron problemas con las autoridades Jesús explicó a sus discípulos que debían ir a Jerusalén donde él iba a sufrir mucho en manos de los ancianos los sacerdotes principales y los romanos dijo que le matarían y que resucitaría al tercer día Pedro lo apartó a un lado insistió en lo contrario jamás señor dijo esto nunca le ocurriría a usted Jesús le dijo a Pedro que debía intentar comprender el significado profundo de las cosas de otro modo le sería difícil aprender entonces se volvió hacia sus discípulos si alguien quiere venir conmigo que se niegue a sí mismo que agarre su propia cruz y me siga pues quien quiera salvar su vida la perderá pero quien quiera perderla por mí la encontrará de qué le sirve a una persona conseguir el mundo entero si pierde su alma y qué puede dar un hombre a cambio de su alma el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre os aseguro que algunos de los que estáis hoy aquí viviréis para ver al hijo del hombre en su reino es mensaje de Jesús son palabras de Jesús y vamos a él porque es la fuente la fuente que nos inspira a seguir por este camino lo hemos encontrado en vida y lo buscaremos también después la elevación es muy importante el creer es muy importante no dejes de creer no dejes de fortalecerte no dejes de elevarte de transformar tu vida de cambiar de poder avanzar hemos avanzado y mucho en nuestra vida hemos avanzado mucho y seguiremos avanzando hasta que la luz nos abrace esperemos que esperemos que ustedes cada uno de ustedes pueda encontrar la luz encontrar el camino y principalmente fortalecer tu espíritu para poder vivir de una mejor forma y poder encontrar también esa luz tan ansiada que tanto la buscamos en nuestra vida terrenal tenemos a Silvana Ponce hoy tenemos Tarot y vamos con Tarot vamos a hoy a leer con Tarot a todos ustedes esperemos que sea de su agrado también vamos con Silvana Ponce entonces vamos a comenzar con la lectura de Tarot Silvana Ponce Silvana Ponce Silvana Ponce vamos con Silvana Ponce Silvana Ponce Silvana Ponce Silvana Ponce antes vamos a mostrar la carta de Jesús para el día de hoy elegimos tres cartas y me parece propicio para este momento la primera carta dice buscad y encontraréis Mateo 7 7 buscad y encontraréis Mateo 7 7 el segundo la segunda carta de Jesús dice pedid y se os dará Mateo 7 7 pedid y se os dará Mateo 7 7 la tercera carta es pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado Juan 16 24 espero que Jesús esté en su corazón y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso de Jesús del Espíritu Santo de los orillá los caboclos los sellú tu ángel de la guarda los arcángeles los ángeles puedan liberarte de todo mal puedan darte la mejor señal de la mejor señal en tu vida para que puedas comprender el porqué para que puedas comprender el porqué está tu misión en la vida que debes hacer gracias a Dios la hemos encontrado nuevamente y estamos en este camino esperemos seguirlo hasta el fin de nuestros días terrenales pero que sin duda buscaremos que nuestro espíritu esté vivo siempre Silvana Ponce Silvana Ponce es fundamental que puedas elevarte la parte espiritual ¿verdad? que te puedas fortalecer la parte espiritual vienen declaraciones para ti declaraciones de personas tal vez momentos cruciales que debes pasar sea por amor o sea por otra cosa y que a pesar de las circunstancias a pesar de que lamentablemente pueda existir algún contratiempo o algo el insomnio por las noches pueda fortalecerte más que nadie te pueda fortalecer y la parte espiritual es fundamental para que puedas hacerlo espero que este mensaje llegue muchas gracias vamos con Rocío Portillo vamos con Rocío Portillo Rocío Portillo Rocío Portillo aparece un hombre alguien que tú miras y mucho y es alguien que te que tiene mucho brillo y tú lo miras tal cual hay momentos de cambio que vienen en tu vida pero tienes un don en el cual nada se te escapa ¿sí? y ese don te pueda servir para asegurar tu camino para que tu camino sea victorioso no dejas no dejes de verlo no dejes de hacerlo ¿sí? muchas gracias vamos con Edison Eguren Edison Eguren Edison Eguren vamos con Edison Eguren Edison Eguren Edison Eguren vamos con Edison Eguren Edison Eguren vamos con Edison Eguren la señal tal vez está saliendo mal sepan comprender, es vivo y a veces pasa Edison Eguren, Edison Eguren Edison Eguren intentamos siempre lo mejor de nuestra parte Edison Eguren, Edison Eguren no está todo perdido hay cosas que lo más importante estás con la fuerza todavía para seguir luchando no te sientas perdido, sacudite y seguí adelante que tienes mucha fuerza y no estás solo, estás acompañado con tus guías, con Dios busca recomenzar aquello que quieras hacer un abrazo enorme Silvia Rodríguez, vamos con Silvia Rodríguez, Silvia Rodríguez vamos con Silvia Rodríguez Silvia Rodríguez Silvia Rodríguez Silvia Rodríguez va por el mundo sin mucho pretender solo viviendo si, el día a día es muy importante es muy importante también que encuentres tu fe que la puedas acrecentar y tal vez alguien que pueda vincularte que puedas que pueda ayudarte con respeto a eso nada está perdido mientras estemos vivos nada está perdido mientras estemos vivos Beatriz Uviedo vamos con Beatriz Uviedo Beatriz Uviedo Beatriz Uviedo muchas gracias a todos aquellos que tienen una palabra de aliento sepan comprender siempre decimos lo que sentimos nuestros sentimientos que afloran no nos guardamos nada Beatriz Uviedo Beatriz Uviedo Beatriz Uviedo momentos tal vez sentimentalmente hablando que afloran en nuestro ser en estos momentos por diferentes situaciones pero estamos bien quiero que se queden tranquilos que estamos bien que tenemos la compañía del Dios Supremo Jesús nuestros orillá nuestros caboclos nuestros yayú nuestros ángeles de la guarda así que Santa Sara de Cali San Jorge Protetor Santo Espedito San Pancracio Santa Lucía a todos los caboclos no estamos solos lo sabemos esto es para Beatriz Uviedo estás en una posición en el cual puedes observar las cosas de un punto de vista o mejor dicho puedes observar todo y el amor presente ¿verdad? ¿quién no quiere estar con amor? ¿quién no quiere encontrar ese ángel cupido verdad? que nos llegue a nuestro corazón hay momentos de soledad momentos en el cual debes encontrarte a ti misma para fortalecerte más que nada para volver al mundo con más fuerza muchas gracias vamos con Mariel Pereira Mariel Pereira Mariel Pereira Mariel Pereira estamos con Tarot en el día de hoy Tarot de Marsella vamos con Mariel Pereira Mariel Pereira Mariel Pereira Mariel Pereira queremos invitar a todos aquellos que quieran realizarse una lectura con nosotros sea de Montevideo o el interior del país o otro país Mariel Pereira Mariel Pereira tienes un brillo especial dice que algunos nacen con estrella y otros estrellados ¿verdad? yo nací estrellado pero tú tienes estrella esa luz esa luz que tienes ¿verdad? que iluminas y mucho tienes que dominar y sabes dominar lo que son las energías y eso te va a dar el camino para seguir hacia adelante el equilibrio es muy importante siempre busca el equilibrio para poder seguir con más fuerza y poder lograr tus objetivos muchas gracias Elizabeth Rodríguez Elizabeth Rodríguez Elizabeth Rodríguez vamos con Elizabeth Rodríguez Elizabeth Rodríguez hoy tenemos Tarot Elizabeth Rodríguez Elizabeth Rodríguez que la energía esté entre nosotros es una energía buena que sea positiva disculpen si aquellos que me conocen y me vieron me ven sentimentales es sentimental pero es lo que aflora mi corazón nada malo nada ya sabemos a dónde nos dirigimos pero también sabemos quién quién está con nosotros así que te mando un abrazo a aquellas personas que que sienten nuestra energía también el día de hoy aquellos que nos ven por primera vez muchas gracias Elizabeth Rodríguez el cambio que viene verdad la vida es una rueda y hoy tenemos momentos buenos mañana podemos tener otros momentos y así sucesivamente la vida es un aprendizaje lo importante es encontrarte contigo mismo y me parece fundamental que puedas encontrar tu ser tu interior y fortalecerte muchas gracias vamos con Graciela Benítez vamos con Graciela Benítez Graciela Benítez Graciela Benítez vamos con Graciela Benítez Graciela Benítez vamos con Graciela Benítez Jesús está aquí con nosotros está de tu lado del Espíritu de Jesús encontralo habla con él él siempre está dispuesto a escucharte siempre está dispuesto a perdonarte el Dios Supremo Graciela Benítez Graciela Benítez Graciela Benítez al igual que tu Uriya tu Kaboclo tu Eyu siempre están ahí tu Ángel y la Guarda Graciela Benítez siempre busca el equilibrio Graciela busca el equilibrio para no llegar a los extremos pero vas con tu paz que nadie te quite tu paz nadie te quite tu paz tu armonía tu día a día que Dios te pueda proteger y darte el pan de cada día ¿verdad? todo aquello que necesites para vivir en esta vida Jacqueline Faveiro Jacqueline Faveiro Jacqueline Faveiro vamos con Jacqueline Faveiro Jacqueline Faveiro Jacqueline Faveiro vamos con Jacqueline Faveiro Jacqueline Faveiro vamos con Jacqueline Faveiro Jacqueline Faveiro hay un gran cambio en tu vida Jacqueline un gran cambio en tu vida abandona la tristeza los pensamientos más que nada por las noches el insomnio ¿verdad? que te molesta bastante y trata de elevarte lo más que puedas trata de conseguir por intermedio de la fe tu crecimiento muchas gracias vamos con Jaime Mota Jaime Mota tenemos a Jorge Melo muchas gracias por estar vamos con Jaime Mota Jaime Mota de Estados Unidos de Washington ¿era? la ciudad de Washington muchas gracias a aquellos que nos siguen desde otros países les agradezco enormemente Jaime Mota Jaime Mota vamos con Jaime Mota 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 tienes todo ¿verdad? te sientes feliz por el mundo por tu existencia eso es fundamental cuando nos encontramos con nosotros mismos también somos parte del universo somos parte de esa energía esta energía que es infinita ¿verdad? el amor que está presente viene cupido viene cupido te toca el corazón te toca los sentimientos momentos lindos y nada está perdido si estás preguntando por amor si está algo perdido o algo el corazón los sentimientos que tenemos nosotros lo podemos transmitir más cuando tenemos buenos sentimientos la otra persona escucha las vibraciones siente las vibraciones vamos adelante lucha por aquello que tú quieres y que anhelas entrega lo mejor vamos con Gabriela Tarnovic Gabriela Tarnovic Gabriela Tarnovic Gabriela Tarnovic Gabriela Tarnovic pido disculpas a aquellos que tal vez no pueda realizar la lectura hoy pero se pueden comunicar conmigo posiblemente el sábado el domingo o el lunes para poder realizarla por Messenger por Whatsapp Gabriela Tarnovic Gabriela Tarnovic aquellos que se quieren agendar conmigo a partir del sábado a partir del domingo o el lunes la próxima semana se pueden agendar Gabriela Tarnovic si Dios quiere el lunes estamos aquí nuevamente tiempo de fe 11 horas desde la mañana Gabriela cambios que vienen fundamental que puedas hacer eso que tú sientes en el corazón que tú sientes en tu interior de hacer la magia poder cambiar el ambiente transformar lo que son las energías es fundamental afuera todo lo que es insomnio los malos pensamientos o las recordaciones por las noches que te traen energías negativas vamos con Mauricio Palomeque Mauricio Palomeque Mauricio Palomeque Mauricio Palomeque espero que se esté escuchando bien y que salga la audición como de la mejor forma Mauricio Palomeque vamos con Mauricio Palomeque Mauricio Palomeque Mauricio Palomeque mucha luz para todos Mauricio Palomeque el encuentro también con alguien que te guía espiritualmente tienes dos personas espirituales alguien que en el cual te pueden guiar o te están guiando y los cambios que es la vida ¿no? o sea vamos cambiando vamos transformando vamos aprendiendo la vida es un aprendizaje y esperemos que por intermedio de lo que es la reza la elevación tu fe puedas encontrar el camino hacia adelante vamos con María Calleja María Calleja vamos con María Calleja María Calleja María Calleja grandes cartas del día de hoy separamos para ustedes lo que es el mensaje de Jesús pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado pedid y se os dará y buscad y encontraréis no se olviden María Calleja María Calleja María Calleja María Calleja hay grandes cambios en tu vida sí ¿verdad? vamos adelante ojalá que esos cambios vengan con mucha fuerza pero positivos en tu vida también vamos que puedes Mirta Graciela Pintado Rita Graciela Pintado disculpa Rita Graciela Pintado Rita Pintado Rita Graciela Pintado sos parte del mundo del universo sentite tal cual ¿verdad? tu fuerza el poder que puedes tener para transformar tu vida tu día a día y también no está nada perdido si debes encontrarte debes sacudirte y seguirse adelante estamos vivos todavía la oportunidad que no ha terminado ¿verdad? en nuestra vida propia Carmen Vallejo Carmen Vallejo vamos con Carmen Vallejo Carmen Vallejo un saludo para todos todo el país el departamento de Montevideo el interior del país Argentina Brasil Paraguay Colombia Ecuador Venezuela Costa Rica Perú Perú Bolivia Estados Unidos México España Portugal todos los países que nos siguen Brasil por supuesto Carmen Vallejo Carmen Vallejo Carmen Vallejo vamos con Carmen Vallejo Carmen Vallejo la fuerza que tienes te caracteriza buscas el contacto y el recibir amor cariño correcto que muchos todos los seres humanos lo pretendemos pero ojo los medios ¿verdad? los cuales quieres llegar hay que tener mucho tacto de no interrumpir tampoco la vida de los otros Adriana Casañol Adriana Casañol Adriana Casañol vamos con Adriana Casañol Adriana Casañol Casañol Adriana Casañol Adriana Casañol te está transformando en alguien muy espiritual el encuentro que vas a tener correcto con respeto al amor y bueno lo terrenal que te abraza ¿verdad? somos terrenales también somos espirituales por supuesto pero lo terrenal muchas veces nuestra piel nuestra carne siente que puedas disfrutar cada momento sacando de esos momentos lo mejor de aprendizaje para ti para tu vida muchas gracias vamos con Marcelo Tarnovic 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 busca el equilibrio busca el equilibrio el equilibrio fundamental nada de extremos María Gómez vamos con María Gómez María Gómez María Gómez María Gómez María Gómez María Gómez vamos con María Gómez les quiero decir que el tiempo de fe lunes y viernes siempre 11 de la mañana mañana no vamos a salir por eso salimos hoy en nuestro blog arroba San Jorge Protector nuestra página facebook luz de día en hoy muchas gracias a todos nuestro whatsapp aquí en Uruguay 59897113046 y 59896985993 ahora puedes pagar con mercado pago aquí en la república oriental de Uruguay verdad tenemos mercado pago también lo que es Argentina y otros países esperemos que puedas hacerlo y si te estás interesado tener una lectura con nosotros o nuestros cursos ponete en contacto por nuestro whatsapp 096985993 que así sea María Gómez los cambios están marcados para ti la presencia de alguien que te deslumbra alguien que tú admiras pero tu camino que sigue hacia adelante viviendo viviendo el día a día disfrutando el día a día y así tiene que ser disfrutar nuestra vida eternal cada momento cada minuto cada segundo cada hora sin dejar nada al azar hay que vivirla intensamente Jorge Melo vamos con Jorge Melo Jorge Melo Jorge Melo Jorge Melo Jorge Melo Jorge Melo vamos con Jorge Melo tienes mucha fuerza interior y puedes lograr todo lo que tú quieras por intermedio de tu fuerza momentos de momentos terrenales momentos en el cual te tocan muy de cerca a veces debemos tener fuerza para salir también de esos amarres de esas cadenas que es lo terrenal también ¿verdad? somos terrenales por supuesto tenemos que vivir sentimos pero también a veces tenemos que salir de esos momentos para fortalecer nuestro espíritu y ver las situaciones de otro punto de vista que lo espiritual te pueda elevar muchas gracias tenemos también a Ángeles Cardoso Ángeles Cardoso Ángeles Cardoso Ángeles Cardoso Ángeles Cardoso Ángeles Cardoso saludo para todo Uruguay y todos los países donde nos están mirando las ciudades donde nos están mirando no importa dónde y qué momento un saludo para el personal que nos sigue en Whatsapp también que nos sigue en otras redes sociales suscríbete a nuestro canal de Youtube Roberto Cartomante Ángeles Cardoso, Ángeles Cardoso momento de encuentro contigo mismo de tu ser, más que nada el ser de luz que tú eres tienes la forma, la transformación para poder hacerlo, esa bruja o brujo que tienes dentro que puedas transformar tu vida que así sea, dando chispazos de alegría de buenas sensaciones, buenas energías tu fuerza te caracteriza y te puede ayudar y mucho en lo que es tu vida en estos momentos muchas gracias a todos les agradezco enormemente, son las 11 y 43, muchas gracias a todos aquellos que participaron que estuvieron en nuestro programa el día de hoy que Jesús siempre esté con todos ustedes con todos nosotros Dios Supremo el Espíritu Santo los Ángeles nuestros Orillá Caboclo, Seyú por supuesto San Jorge Protetor Santa Lucía Santo Espedito San Pancracio los Pretos Velios que nos aguarden todos los Caboclos Santa Sara de Cali el pueblo gitano nos abenzó verdad nuestro ángel de la guarda les mando un abrazo a todos si Dios quiere nos vemos tenemos a Emi Cardoso ya fue si Dios quiere nos vemos el lunes 11 horas de la mañana muchas gracias a todos espero que tengan un muy buen jueves está espectacular el día el viernes sábado domingo sea espectacular también para todos ustedes bendiciones para todos mucha luz que así sea